Planeta Darwin Te entrego esta cajita, tesoro, que ha pasado de generación en generación, Darwin. ¿Qué tal, tío Charles? Hola, Darwin. ¿Qué esperas para abrirlo? La paciencia es la madre de... ¡Ábrelo de una vez! ¡Allá voy! ¿Un papel? Es un mapa, tesoro. La tradición indica que cada ranita de Darwin debe encontrar... ¡Chachán! ...al gran abuelo a leerse. Ese árbol es una leyenda, pero lamentablemente está en peligro. ¿Es un abuelito que ya no se acuerda de nada? Peor aún, Darwin. Está en peligro de extinción. Él y todos sus descendientes. Eso es una tarea para... ¿Pero cómo lo encontraré si no sé nada de ese tal alerce? El alerce, Darwin, es el segundo árbol más viejo en el mundo. Esto significa que puede vivir cientos y hasta miles de años. ¿Cómo el gran abuelo alerce? De hecho, se calcula que él tendría 3.613 años de edad. Es como la edad de 36 tíos Charles. ¡Muchos años! Y es un árbol que solo existe en Chile y Argentina. O sea, endémico. ¡Qué seco, amigo! Y pertenece al bosque siempre verde, ya que mantiene sus hojas durante todas las estaciones del año. Mira que andar buscando a ese vejestorio de abuelo alerce. ¡Qué renacuajo más aburrido! Además, ¿en cualquier momento se viene? ¡Abajo! Yo y mi milenaria bocota. Según el mapa, debo llegar al Parque Nacional alerce costero, pero hay muchos árboles. ¡Ánimo, amigo! Algo me dice que encontrarás al gran abuelo. ¿Escuchaste eso? Al parecer es un... ¡Un pájaro carpintero! ¡Guau! Tal vez tú me puedes ayudar. ¿Necesitas hoyitos en un árbol? ¿Un mueble para la terraza? ¿Para mi terraza? Sí. Podría ser, pero antes necesito encontrar al gran abuelo alerce. ¡Guau! Es una super misión, pero... Tendrás que caminar por escarpados paisajes, impenetrables bosques, insondables vegetaciones. ¿Está... ¿Me vas a ayudar? De acuerdo, pero... Debes abrazarlos con respeto. Él tiene miles de años. Suerte que no han tenido los otros alerces. ¿Y qué les pasó? El alerce es una madera muy valorada para la confección de muebles, instrumentos musicales y en la construcción de embarcaciones. ¡Es una super madera! Y la mayor parte de estos fantásticos árboles fueron talados en la medida que el transporte y la construcción de caminos avanzaba, ya que se pudo llegar a zonas donde aún permanecían intactas. ¿Y arrasaron con todo? Fue tan explotado que no tuvo posibilidad de regenerarse. Hoy es una especie en peligro y sus principales amenazas son la tala ilegal y los incendios forestales. Darwin, ¿estabas seguro que era por acá? ¡Mmm! Este tronquete no deja ver. A veces el bosque no deja ver el árbol. ¡Guau! Finalmente, ahí está. Es como estar frente a la historia del planeta. Es realmente hermoso. Debes abrazarlo y sentir su energía, Darwin. ¡Mmm! En pocas palabras, lo has logrado. Tío, Charles, ¿y cómo llegaste sin el mapa? Es que tengo un respaldo. ¿Mmm? ¡Lord de tatuaje! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!